En 1955 los húngaros hicieron campeón al Club San José, ahí participaron grandes jugadores y entre ellos está uno de los sobrevivientes como es Don Armando Escobar Carrillo, su juego, sus gambetas y su incursión en la selección boliviana en una entrevista exclusiva. Así es la edición número 25 que presenta su revista Historias de Oruro, presentando además la historia del antiguo hospital San Juan de Dios, aquel edificio colonial sobre la calle Junín y el que ahora está ubicado sobre la calle San Felipe. Fotografías inéditas acompañan a esta investigación junto a un desplegable de colección. ¿Cómo era el Oruro de los años 50 y 60? Una evocación en el tiempo para recordar lugares, personajes y antiguas costumbres. La espectacular confusión en la anécdota de Don Enrique Ceballos Antezana. ¿Cómo era viajar? En carretas allá por 1887 en el camino Oruro La Paz. No se pierda el Oruro de ayer y hoy, la calle Cochabamba y 6 de octubre y las fotografías de Oruro de antaño. Y ya está en circulación la segunda edición de Historias de Oruro número 3, trayendo los acontecimientos como la historia de Inocencia Flores, Los Fantasmas del Hospital General y muchos otros temas. Historias de Oruro. Adquiérela frente al Palais Concert y en la Feria del Desenvolvado.